super mario bros wonder trajo muchas novedades a nintendo pero lo más importante es que nintendo no pidió a crush nada para el desarrollo de super mario bros wonder este 20 de octubre salió a la venta super mario bros wonder ya que había sido anunciado con cuatro meses de antelación aún así creó una expectativa totalmente alta en la industria de los videojuegos es común enterarnos de cómo los desarrolladores hicieron con el fin de terminar el juego a tiempo pero cada vez hay más compañías tomando medidas para evitar esto como el caso de nintendo con super mario bros wonder así lo aseguró doc brosher el presidente de nintendo que américa entrevistó para el portal inverse se le denomina crunch a la práctica de trabajar más de lo necesario al día como es común los desarrolladores invierten semanas laborales de entre 65 y 82 horas con apenas un poco de tiempo para comer y dormir sabemos que nintendo ha sufrido con esa práctica mucho tiempo porque parece que los últimos años ha habido muchos cambios con los desarrolladores de nintendo en caso de super mario bros wonder brosher dice que no le gusta comentar nada a la parte de desarrolladores pero el productor takashi tecusha tezuka ha señalado que desde las primeras etapas de desarrollo se dio libertad al equipo para explorar nuevas ideas el resultado fueron muchas ideas únicas y creativas como pudieran hacer esto con la presión de la fecha límite o la presión de cómo estaban en esta vida pues bueno lo más importante es que dos browser dice que nintendo no presiona sus equipos para entregar resultados en cierta ventana de tiempo pues si dice que si necesitan más tiempo ellos tomarían más tiempo y la razón es que los jugadores tienen expectativas altas en los juegos de nintendo por lo que la compañía quiere asegurar y cumplir para entregar los momentos y dejan dejar maravilloso a los jugadores algo que también ha sido muy importante es que se puede confirmar que ya está muy pulido el juego y que se espera muchos detalles para esta versión de el super mario realmente todavía si no has comprado el juego al parecer tiene un 20 por ciento por motivo de la cuestión del lanzamiento en amazon al parecer eso se comenta no se sabe a ciencia cierta pero bueno vamos a estar a pendiente de lo que sigue saliendo de este juegazo y vamos a ver como nintendo nos sigue dando más detalles del mismo conforme rumores detalles avances u otras cosas que van sucediendo conforme pasa la semana te siento que no me llenite que me brote sigo trayendo más noticias hasta donde estén